Sergio Andreskin Izaza, de 25 años, fue asesinado con impactos de arma de fuego la madrugada de este lunes, cerca al Centro Misionero del Camino, en Aguachica, Cesar. Hasta el momento, se desconocen las causas de este nuevo hecho delictivo. Este nuevo hecho delictivo es materia de investigación por parte de las autoridades en Aguachica, Sur del Cesar. De acuerdo a la comunidad, el joven de 25 años registra un impacto por arma de fuego a la altura del pecho, además de golpes en diferentes partes del cuerpo. El cadáver fue hallado en el Centro Misionero del Camino de la Población, en mención. Hasta el lugar acudieron las autoridades para recopilar el material probatorio que conduzca a los homicidas. Juega con moderación, reglita la venta a menores de edad, autoriza con juegos. Y vívelo en grande.